El consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, Benito Nací Fernández, presentó su ponencia, La Reforma Electoral del IFE al INE, en donde destacó que tras la reforma político-electoral el instituto busca fortalecerse, iniciando con ello una nueva era en la democracia mexicana. Durante su ponencia destacó que con esta reforma se creó un sistema nacional en donde se integraron los organismos públicos locales, con lo cual todos los estados de la república tendrán las mismas garantías electorales, garantizando con ello que todas las elecciones, sin importar si son estatales o federales, tendrán los mismos estándares. El consejero electoral puntualizó que con esta reforma se logró expandir las atribuciones del INE con un nuevo modelo de fiscalización y si un partido o candidato rebasa el 5% del tope de campaña o se financia con recursos ilícitos, dijo que podría anularse el resultado electoral. El IFE fue una institución que tenía ya un enorme posicionamiento en la opinión pública, de hecho la gente al solicitar su credencial para votar, que ese es el nombre formal, pues no pedía su credencial para votar, pedía su IFE y yo creo que todo el mundo sigue diciendo si trae usted su IFE y yo frecuentemente cuando me refiero al instituto, más de una vez me confundo y le sigo llamando IFE en vez de INE, en algún momento nosotros cuando los legisladores nos preguntaron nuestra opinión acerca de la reforma cuando estaban trabajando en ella, una de las recomendaciones entre varias que hacíamos, no le cambien el nombre. Benito Nassif recalcó que durante el proceso electoral del 2015 se garantizará una equidad en la contienda a lograr disminuir los costos de elecciones. Para este 2015, en 17 estados se llevarán a cabo elecciones, de los cuales en nueve se renovarán las gubernaturas, por lo cual estimó una participación de alrededor de 81 millones de electores, los cuales estarán distribuidos en 152 mil 268 casillas. La razón por la cual empezó desde el año pasado a darse una transición que ya tuvo lugar en el estado de Oaxaca, pero no en todo el país, porque empezamos con las 18 entidades que tienen proceso electoral este año, local. En el caso de Oaxaca se consideró que tenían elecciones locales o procesos electorales locales, porque hay renovación de autoridades municipales a través de algo que es muy oaxaqueño, que son los usos y costumbres. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Iram Sánchez. Gracias por ver el video.